Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley por el cual se modifica el capítulo 13 del régimen de infracciones y sanciones de la ley 24.922, Ley Federal de Pesca, con las modificaciones introducidas. Expediente 3 del Poder Ejecutivo, guión 20, sírvanse marcar su voto, tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucas Javier Godoy. Afirmativo. Afirmativo, presidente. Afirmativo, presidente. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Nicolás Rodríguez. Gracias, diputada Rodríguez. Gracias, diputada Rodríguez. Gracias, diputada Rodríguez. Nicolás Rodríguez Sá. Felicitarlo, presidente, por la jornada, el amor que demostrá por la política, con la pasión que ejerce la función. Vota, Nico. Vale, Nico, dale. El sentido de su voto, diputado Nicolás Rodríguez Sá. A favor o en contra. Para que usted denuncie al que filtró su teléfono. y para esta sanción... Nico, son las 5 de la mañana, Nico. ¡Positivo! Gracias, diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputada Alma Liliana Zapag. Sí, está en el PC. Sí, ya la han nombrado y la ha votado. ¿Cómo? No, 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 no. No, diputada Navarro ya votó. Diputado Carlos Cisneros. Diputada Giselle Marciota. Diputada Alma Zapag. Se los considera ausentes a la hora de votar. Se cierra la votación. 129 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. La presidencia.